Si en la nocturnal quietud Descretar la estrella azul Todo lo que pidas se realizará Si es muy grande tu ilusión Videra de corazón Y la estrella te sabrá Así escucha Al seguir Tu sino volverán Las horas que hablarán De tiempos hilos En un rato de ilusión Viene a ti la estrella azul En un rato de ilusión Viene a ti la estrella azul Viene a ti la estrella azul Viene a ti la estrella azul